Antes, que renuncies a nuestras promesas, que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas, que amarnos una vida entera. Antes, que el miedo nos abra la puerta, que deje pasar la tormenta a nuestras almas, antes, recuerda que el amor es fuerza antes, que creas que perdimos la guerra. Levanta la cara y confía en mí, te tengo aquí y no voy a soltar, porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás, que iba a morir por ti. Te prometí que no voy a cambiar, te prometí que se amenazaba la soledad, que iba a abrazarte a mí, no voy a dejarte de amar. Antes, que la sombra de nuestro pasado, intenté cambiar el destino y separar a todos, créeme que estaré a tu lado. Antes, que creas que perdimos la guerra, levanta la cara y confía en mí, te tengo aquí y no voy a soltar, porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás, que iba a morir por ti, que iba a morir por ti, lo prometí, y no voy a cambiar. Te prometí que se amenazaba la soledad, que iba a abrazarte a mí, que no iba a dejar. Yo seguiré siempre a durar sin descanso, respirando la esperanza, No se ahoga nuestros labios, porque te prometí, que no iba a dejar de luchar jamás, que iba a morir por ti, lo prometí, y no voy a cambiar. Te prometí que se amenazaba la soledad, iba a abrazarte a mí, que no iba a dejarte de amar.